Solitaria Solitaria camina en la vizquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Alcanera preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Va a estar luciando su real majestad Va a caminar los días sin verlos jamás La vizquina Tiene pena y dolor La vizquina No conoce el amor Alcanera preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Música 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 La vizquina Tiene pena y dolor Música 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 Dicen que pasa las noches llorando por él 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 Música 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 Música